Los veo muy curiosos, están comentando que yo muestre la casa donde vivo Voy a dar un zoom rapidísimo de la casa Amigos que creen, como son las cosas Después de 3 años, pero 3 años cumplidos en este departamento En este, porque en Canadá ya vamos para 4 años viviendo Nos mudamos después de 3 años Este departamento nos pasamos a vivir un 1 de octubre del 2019 El dueño del departamento va a vender el departamento Y nos avisó obviamente 6 meses con anticipación que no íbamos a renovar el contrato Porque tenía que venderlo La nostalgia, las tristezas Fueron 3 años viviendo en este apartamento Después de tantas cosas que vivimos aquí Este departamento fue donde nació mi primer hijo Ismael Aquí nació ahí mi segundo hijo El apartamento, mi cuarto que les mostré Está completamente vacío No hay nada En el closet Nos vamos para afuera El cuarto de los chamacos, no hay nada Se fue todo No hay nada en la salida de emergencias La cocina Se acabó, no hay nada No hay nada en el baño Ya les puedo mostrar donde estaban mis truzas No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada La sala completamente vacía El almacén Tan, 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 tan Aspiradora central Y pues aquí era la sala Mi aire acondicionado Que era una bendición en el verano Y pues nada amigos Se acabó el tiempo Después de 3 años Que nostalgia 3 años aquí vivimos Casi recién llegados en Canadá Y pues nos toca irnos Nos toca irnos obligatoriamente Y pues ¿Quieren ver el nuevo apartamento? ¿Quieren? Déjenlo en los comentarios O Háganla saber con un like No hay nada No hay nada Re Mutta